En agosto de 1920, un grupo de jóvenes en Buenos Aires que la historia reconoce bajo el nombre de los locos de la azotea, nombre que les valió justamente porque durante ese tiempo se la pasaban haciendo pruebas y experimentos en las azoteas de la ciudad de Buenos Aires para ver si lograban llevar adelante una idea maravillosa que es la de utilizar un invento que unos pocos años antes se había alcanzado que es el uso de las ondas radioeléctricas para poder transmitir sonido. Así nació la radio en nuestro país. 100 años se cumplen este agosto. Y desde puntocordoba.ar el saludo hacia quienes en estos 100 años nos han acompañado de distintas formas, de distintas maneras, con su música, con sus voces, con sus historias, con los radioteatros, con sus declaraciones, con tantas cosas, tanta vida que ha pasado por los micrófonos de tantas radios a lo largo y ancho de nuestro país. Vemos ahora en esta síntesis, en esta presencia generosa de locutoras y locutores, de periodistas, de radio de nuestra provincia, el reconocimiento a estos 100 años de radiodifusión en nuestro país. La radio es parte esencial de mi vida. Mi primer trabajo lo tuve en un estudio de radio y sigo haciendo radio. Es el medio con el cual me siento más cómoda ejerciendo mi tarea periodística. Creo que como cronista de exteriores, quienes ejercemos este rol, tenemos una cuota adicional extra de esa adrenalina que por sí tiene la radio, estando en el lugar de los hechos, en la calle, pudiendo llevarle a la gente el ahora, los hechos que suceden en el ahora. Y creo que no ha perdido esa mística que tanto la caracteriza, a pesar de que haya cada vez más plataformas digitales o nuevos soportes, justamente porque pocos medios generan ese ambiente, ese clímax, esa atmósfera que invita a la reflexión, ya sea desde el estar de acuerdo, desde el disenso, desde múltiples puntos de vista, pero invita nada más y nada menos que a la reflexión sobre la realidad. Y creo que no todos los medios lo pueden generar de esa manera, de esa manera tan linda que tiene la radio. Para mí hacer radio principalmente es la tarea cotidiana, el trabajo de todos los días, de este oficio que yo he elegido para mandarme la vida y que lo hago desde hace muchísimo tiempo. Hago radio desde hace casi 30 años, todos los días, de lunes a viernes, varias horas, varias horas en el día y varias horas a la semana. También, bueno, es el enorme placer de poder hacer este trabajo cotidiano, como decía, de poder vivir de esto y además poder ejercer esta profesión y pensarla principalmente como un derecho humano, como uno de los principales derechos humanos y que tiene que ver con el acceso a la comunicación, en este caso a la radio, de todos y todas, y no entenderlo como una mercancía, como un bien de cambio, como se piensa en los medios hegemónicos, en los medios concentrados. Y, por supuesto, trabajar y luchar todos los días para eso. Y, bueno, un enorme placer de poder estar en este espacio y un enorme agradecimiento por la invitación a compartir esta reflexión en los primeros 100 años de la radio. La radio para mí es mi territorio de seguridad, pero también mi tierra firme, pero también mi libertad, el lugar donde me siento yo misma. Para mí lo más hermoso que tiene la radio es la manera de conformar, de generar comunidad. En realidad, comunidades múltiples. Cada programa, cada radio tiene la suya. Y yo creo que ese vínculo que se genera entre quien emite y quien está del otro lado, que a su vez es interacción, no es unidireccional, al contrario, y el vínculo que se genera entre los oyentes mismos de cada comunidad es no solamente indestructible, sino es mágico, es extraño porque nadie se conoce en realidad. Bueno, eso es lo que le da eterna vida a la radio por muchos años, porque se reconvierta, se nutra a breve de otras fuentes de la tecnología, pero que sea eterna, porque sin la radio, ¿qué seríamos? ¡Gracias!